En otra nota, el dirigente cafetalero Carlos Ramírez, vocero de la Confederación Cafetalera Dominicana, denunció que este sector se encuentra sumido en la peor crisis de la historia, producto de la roya y la desatención oficial. Ramírez lamentó que el Día Nacional del Café encuentre a este sector con pérdidas de alrededor de 18 mil millones de pesos en los últimos cuatro años. Que reciba a los productores para explicarles la crisis por la que estamos, porque él ha escuchado la voz de sectores que no están interesados en el desarrollo de la caficultura y para proponerle las acciones que se tienen que implementar para el desarrollo de la caficultura. Porque la propuesta oficial que le ha enviado el ministro de Agricultura como representante en el área agropecuaria del gobierno no son las correctas. La Confederación Cafetalera Dominicana pidió al presidente Danilo Medina recibirlos para explicarle de forma directa el plan estratégico que busca recuperar este importante sector productivo.